Hola, esta semana hay muchas novedades científicas en torno a la COVID-19, pero me gustaría resaltar tres temas. El primero es en torno a la inmunidad. Son buenas noticias las que nos llegan desde Islandia, donde se hizo un estudio con más de 30.000 personas y en aquellas personas que estuvieron infectadas por el virus, se pudo detectar anticuerpos contra el mismo hasta cuatro meses después del diagnóstico. También son buenas noticias las de varios estudios que confirman que aún en personas que no tienen anticuerpos contra el virus, sí tienen células T, que son unas células muy importantes del sistema inmune, que reconocen al virus y que podrán defendernos contra futuras infecciones. En cuanto al tratamiento, también hay buenas noticias en el sentido de que la Organización Mundial de la Salud confirma que los corticoestoroides, como la dexametasona, son eficaces para reducir la mortalidad, pero solo en pacientes graves. Y finalmente, en cuanto a vacunas, hay resultados de fase uno, es decir, seguridad y respuesta inmune, para dos nuevas vacunas candidatas, que son una de Novavax, que utiliza la misma tecnología que la vacuna de la gripa, y la otra es la vacuna desarrollada por los rusos, que utiliza una tecnología basada en adenovirus. Y simplemente acabar diciendo que la comunidad científica, la comunidad internacional y muchos expertos y expertas de salud pública están ya trabajando para desarrollar un plan de distribución justo y equitativo de la vacuna o las vacunas cuando estén disponibles. Todo esto pueden leerlo con más detalle en nuestra web. Gracias.